Es el otro, Un culo de bandera, la letrista Lisette Lemus, y canta Estrellita la Moderna. Ahí la tienen, Estrellita la Moderna. Fueron cortando recales, de los chavales, más extimbol, hasta formar un cuerpo, mitad Martín y mitad primo mozón. Se lesionaron las nenas, gigote casi a torsos, nefias de famosos, pa' rematar las cadenas, con un trasero malagueño y saberoso. España entera, se enorgullece torera, no hay en Hollywood para la mujer, otro culo igual que el de bandera. El gratis y el escalones, no tienen na' que rascar, banderas sin pantalones, es que se impone por golear. Por el trasero le han dado, con mucho agrado, el galardón. Oye, Melanie Grifis, tú no te asustes que tu Antonio es muy barón. Que los cachetes de Antonio, las vuelven locas en América y Europa. Eso está bien, qué demonio, aunque los premios los reciba por la copa. Anda y se lloró, luce los indisimundos, hoy que la gachita y el mundo entero gritan con fervor. ¡Oye tu culo! ¡Oye tu culo tiene bandera, y qué bien buena es la colonia que te pone! ¡Oye tu culo tiene bandera, y qué bien buena es la colonia que te pone! ¡Oye tu culo tiene bandera, y qué bien buena es la colonia que te pone! ¡Oye tu culo tiene bandera, y qué bien buena es la ciudad de la moderna! ¡Oye tu culo tiene bandera, y qué bien buena es la ciudad de Nevada! ¡Oye tu culo tiene bandera, y qué bien buena es la música que te pone!